Música Violeta Isfel responde del por qué desapareció la foto sexy que publicó y a Instagram Y es que muchos se preguntaron, ¿acaso se arrepintió Violeta Isfel de haber publicado una foto sexy a través de su Instagram? En dicha imagen se veía a Violeta Isfel en una imagen en blanco y negro, donde estaba muy sexual vistiendo un seco de tuendo Dicha fotografía se volvió en un punto de polémica, pues se aseguró que alguien le había hackeado la cuenta Porque poco después Violeta borró la imagen Violeta decidió dar la cara y hablar sobre el tema, asegurando No me hackearon la cuenta, para nada, subí esa foto orgullosísima y muy feliz Pero por ahí, unas cuestiones tuve que archivarla, no la borré Esto lo dijo Violeta a través de unos audios que le dio a los medios de comunicación Así Violeta decidió dar los motivos reales del por qué tuvo que archivar dicha imagen Asegurando, no solamente trabajó en televisión con las hamburguesas o en el teatro Mi agencia me llamó para decirme que necesitaba guardarla por un rato Porque traigo una campaña con una marca, y esa conversación no va No es porque esté errónea, pero sencillamente no empata No es el tren de comunicación que trae la marca Violeta explicó que dicha foto se la tomó su esposo, en la intimidad de su recámara Por tanto no se arrepiente y más adelante la desarchivará Asegurando, como mercadólogos tienes que cuidar muy bien el tren de comunicación Con respecto a lo que tú quieres proyectar Violeta detalló que su trabajo con la marca, de la que no especificó el nombre Va enfocado en su imagen como mamá y no como una imagen de mujer sexy Violeta sin embargo agradeció todos los comentarios positivos que recibió la imagen Y aseguró al público que por ser mamá no significa que no pueda ser sexy y guapa Asegurando, la sociedad se ha encargado de decir Ay no, no muestres esto, pero obviamente hay que saber cómo lo muestras Es más lo que la gente ha imaginado, porque no se ve nada Hay muchos prejuicios en todas las personas, yo no los tengo Así Violeta Isfeld da la explicación del por qué retiró esa imagen sexy Que publicó de ella a través de su Instagram ¡Suscríbete al canal!